Y en Valencia, Pedro Martín, ¿cuál es la situación ahí en el Hospital General? Pues la situación es que los sanitarios se sienten desbordados, así lo denuncian a través de los sindicatos de este Hospital General de Valencia. El ejemplo es la jornada de esta misma mañana, cuando comenzaban con más de 60 pacientes a la espera de ser trasladados de urgencias a planta. Los lugares de espera, salas de observación con menos de un metro de separación entre camas y simbionvos que garanticen la intimidad de los pacientes. Por eso reclaman muchas más camas y más refuerzo de personal en plantilla.